¿Cómo es la interoperabilidad entre Revit y Lumion? ¿Qué es eso de la opción LiveSync de Lumion? ¿O qué pasa si quiero exportar mi modelo de Revit a Lumion con los materiales? ¿Te apetece que hablemos de eso? Hola, hola, soy Marta, especialista en visualización. Quería comentarte cómo es mi trabajo y mi experiencia con Revit y Lumion a la hora de visualizar nuestros proyectos porque, bueno, a raíz de conversaciones con compañeros de la profesión a través de LinkedIn, preguntas por parte de la gente que está haciendo el curso Lumion Genius de especialista 3D y también dudas de algunos clientes, nos pareció un tema interesante, la verdad. Así que vamos a empezar. Lo primero primerísimo que necesitamos para trabajar es, por supuesto, el plugin de Revit para Lumion. Es totalmente gratuito, está en la web de Lumion y lo único que necesitas para instalarlo, porque se instala súper rápido, es cerrar Revit mientras lo estés instalando. Una vez que vuelvas a abrir Revit, verás que te va a aparecer una pestaña nueva de Lumion en la barra de herramientas de Revit. Vale, muy bien, Marta, ya lo tengo instalado, pero ¿qué pasa con las versiones? Porque, ¿y si resulta que yo tengo Revit 2017, pero me acabo de bajar Lumion por primera vez y resulta que la versión de prueba es la 10.3? No pasa nada. O al revés. ¿Y si yo trabajo ahora con Revit 2020, pero resulta que yo tengo Lumion 7 y quiero seguir con Lumion 7? Igual, no pasa nada, te va a funcionar perfectamente. De hecho, como veis aquí, este plugin funciona en las versiones de Revit desde la 2015 a la 2020 y en las versiones de Lumion desde las 5 hasta la actual. Tiene sentido, ¿no? Porque están sacando versiones nuevas de los dos software como churros, así que no tendría mucha lógica que el plugin necesario para que trabajen los dos no funcionara. Vale, Marta, perfecto, ya lo tengo instalado. Y ahora, ¿qué? Bien, pues tenemos dos opciones. O bien trabajamos con la opción LiveSync o bien trabajamos con la exportación de nuestro modelo de Revit. Vale, ¿qué es esto de la opción LiveSync y cuándo recomiendo que la utilices? Vamos a darle aquí al botón para que inicie. No es ni más ni menos que eso. Sincronización en vivo. ¿Cuándo te recomiendo que utilices esta opción? Por un lado, en proyectos que estén en fase de diseño en la que continuamente se esté cambiando la geometría, especialmente de la envolvente, ya sean proyectos tuyos o proyectos colaborativos. Y dirás, bueno, Marta, pero si el modelo de Revit solamente lo estoy trabajando yo y voy a controlar todos esos cambios, ¿para qué me sirve esto? Porque te va a ayudar a visualizar con un aspecto mucho más cercano a la realidad cómo están afectando esos cambios a tu modelo. Especialmente si ya has trabajado los materiales en Lumion, pero sigues teniendo que hacer esos cambios en la geometría de tu modelo de Revit. Vamos a suponer que estamos trabajando una vista interior en Lumion y vamos a modificar, por ejemplo, esta ventana en Revit. No vamos a apreciar igual cómo afecta ese cambio solamente mirando al modelo de Revit que si miramos en Lumion cómo afecta por dentro y por fuera el haber hecho ese cambio en esa ventana. Voy a darle a volver a activar el Live Sync que lo había parado y bueno, especialmente si entramos en la vista que ya teníamos preparada para el dormitorio, la escena va a cambiar considerablemente al haber cambiado esa ventana. Y si el proyecto es colaborativo, igual puede ser muy útil que utilices la opción Live Sync para ver cómo está afectando en el modelo que tú estás utilizando en Lumion para visualizar los cambios que están haciendo continuamente tus compañeros en la geometría de Revit, ¿no? Y es que esos cambios que se estén haciendo en Revit pueden afectar tanto al entorno que estamos trabajando en Lumion como en lo que pase en el interior del proyecto porque puede que ya hayas trabajado los objetos que van a estar dentro de ese edificio y por supuesto en los materiales que puede que ya lo hayas modificado también en Lumion. Así que bueno, siempre que haya una comunicación fluida entre la gente que estáis trabajando en el mismo modelo esto nos va a suponer un ahorro de tiempo que estarás de acuerdo que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Y además, esta opción de Live Sync puede ser muy interesante en reuniones que podamos tener con otros agentes del proyecto por ejemplo, el cliente porque le podemos mostrar simultáneamente precisamente cómo afectan estéticamente los cambios que estemos haciendo en la geometría de Revit y eso puede ser muy interesante. Eso sí, ten en cuenta siempre que lo que estés viendo en la vista 3D de Revit es lo que se va a ver en Lumion. Así que ojito con las categorías que tenemos encendidas y apagadas y por supuesto cómo está en ese momento la caja de sección porque eso también nos va a afectar a lo que se vea en Lumion. Hasta aquí la opción Live Sync. Para el resto de los casos te recomiendo que utilices la exportación. Así que vamos con la exportación. Le damos aquí al botón de exportar, se nos va a generar un archivo con extensión .dae un archivo colada y nada, esto es lo que vamos a importar nosotros en nuestro entorno de Lumion. Aquí en la pestaña de objetos importamos nuevo modelo y ¡ale! Listo, ya podemos trabajar. Vale Marta, pero ¿y si quiero hacerle ahora cambio al modelo de Revit? Pues nada, se lo hace y vuelve a exportar otro archivo .dae que sustituya al anterior y en Lumion actualizamos o reimportamos el modelo. Vale, vale, pero ¿y si quiero mantener el anterior archivo .dae porque no estoy seguro de estos cambios y a lo mejor es provisional? O ¿y si estoy trabajando en un proyecto colaborativo y resulta que me cambian la ubicación del archivo? No pasa nada. Para reimportar modelos, Lumion atiende al nombre y a la ubicación. Si eso no ha cambiado, le damos a reimportar y listo. Y si alguno de los dos sí que ha cambiado, mantenemos pulsado Alt y hacemos clic en el botón y ya nos abre la ventana para que le indiquemos o bien cuál es el nuevo archivo o bien dónde está la nueva ubicación del archivo. Y ya está. En dos clics, literalmente, reimportamos archivos en Lumion. Vale Marta, pero ¿y qué pasa si tengo que volver a importar un modelo nuevo cuando ya he hecho cambios en los materiales de Lumion, por ejemplo? No pasa nada. Todo el trabajo que tengas hecho en Lumion se va a mantener cuando reimportes tu modelo con cambios hechos en Revit. Eso sí, ten en cuenta varias cosas. Si cambias la posición del modelo en Revit, también se te va a cambiar la posición del modelo en Lumion. Así que mucho cuidado con eso porque se nos puede descolocar todo lo que hayamos hecho en Lumion. Por supuesto, si cambias la geometría en Revit, se te va a cambiar también la geometría del modelo de Lumion cuando lo reimportes. Pero si tienes materiales trabajados ya en Lumion se te van a adaptar a esos cambios. Y si cambias el material de un elemento de Revit o añades un material nuevo en Revit, sí que va a aparecer en Lumion. Vamos a verlo con dos ejemplos. Por un lado, si cambiamos un material en Revit en cualquier elemento del modelo por otro material que ya existía en ese modelo y que también habíamos trabajado ya en Lumion, como esta madera de abedul, por ejemplo, si se lo aplicamos a otro elemento del modelo y reimportamos en Lumion, nos va a aparecer ya con el aspecto que tuviera ese material que ya habíamos trabajado en Lumion. Y por otro lado, si hace un material nuevo en Revit, lo aplica a un elemento del modelo y reimportamos en Lumion, va a aparecer con el aspecto que tuviera ese material en Revit. Eso sí, si editamos ese material nuevo en Lumion y le decimos que es, por ejemplo, una piedra, ya su aspecto se va a modificar para todos los elementos del modelo que tengan ese material. Así que, si yo aplico ese material a otros elementos, por ejemplo, el suelo exterior y vuelvo a exportar el modelo, ahora, cuando lo reimportemos en Lumion, al actualizarlo, ya va a tener el material nuevo, el aspecto de piedra que le habíamos dado antes. Y hablando de materiales, ¿cómo funciona la importación de materiales de Revit a Lumion en cuanto a su aspecto? Para eso te hago yo a ti una pregunta. ¿Qué parámetros tienen los materiales de Revit? ¿Y qué parámetros tienen los materiales de Lumion? Y esta pregunta vale tanto para Revit como para cualquier programa de modelado que utilices. Y es que los parámetros de materiales de Revit o los parámetros de materiales de Vray o de cualquier programa con el que modeles son diferentes a los parámetros de los materiales de Lumion. ¿Qué nos va a mantener siempre, siempre Lumion? La textura o la capa diffuse o como la suelas llamar. En Lumion se llama mapa de color. Y por tanto, la textura que yo haya aplicado en Revit va a aparecer tal cual en Lumion. Vamos a decirle aquí que es un material estándar, me mantiene la textura, pero claro, al final, una textura es una imagen, ¿no? Y en cuanto al aspecto final del material, pues no nos dice mucho, está ahí muy triste, muy sosa. Así que vamos a sacarle partido a ese material editando el resto de propiedades que tenemos. Y aquí viene una ventaja que yo le veo a Lumion. Bueno, más bien dos ventajas. Por un lado, que es muy fácil y muy intuitivo cambiar estas propiedades porque es básicamente deslizar una barra. Y por otro lado, es que la interfaz de Lumion nos va a mostrar aproximadamente qué aspecto va a tener ese material a la hora de renderizarlo. O al menos cómo están afectando esas modificaciones en las propiedades al material que estamos editando, ¿no? Generamos un mapa normal en este botón, así que la profundidad o el bump, o como suelas llamarlo, lo tenemos en un segundo hecho. Y ya se trata de editar las propiedades que afectan al brillo, a la reflectividad, etc. Con la ventaja que te comentaba antes, y es que vemos en directo aproximadamente cómo están afectando esos cambios al material. Vale, Marta, pero es que yo tengo costumbre de trabajar con materiales de Vray. Pues no pasa absolutamente nada, es lo mismo. Cuando descargas un material de Vray, normalmente vas a tener el archivo del material, un bismat y la textura. Así que nada, importamos aquí la textura de nuestro material, directamente se nos va a crear esa capa bump, la de profundidad, que en Lumion se llama mapa normal, y la crea en Lumion de forma automática, a partir del mapa de color. Y el resto de parámetros ya los vas trasteando aquí, y seguro que en nada de tiempo has encontrado los parámetros para que este material se vea como tu material de Vray. Ya sabes que en Lumion los renders salen en un minuto, o menos, y más todavía si nos centramos en una área así, muy pequeñita, para ver un material solamente. Y ya está. Una vez que lo tengas, guarda ese material, dándole a este botón. Y ya sí que lo tienes preparadísimo para usarlo cuando quieras en Lumion con los parámetros ya editados y colocados en su sitio. Y así tienes tu material de Vray convertido a material de Lumion y lo puedes cargar y aplicarlo donde quieras. Y esto sería todo. Aunque yo te haría una pregunta. ¿Qué partes del modelo de Revit exportarías para Lumion? Porque claro, si tenemos en cuenta que Lumion sirve para visualizar, diremos, bueno, pues me voy a llevar solamente aquello que se vaya a ver. Así que, por ejemplo, las instalaciones las pago siempre. Pues depende, porque igual quieres utilizar Lumion para mostrar el proceso constructivo de un edificio. Así que las instalaciones sí que te van a hacer falta, ¿no? Pero en el caso de que yo quiera hacer una visualización de la arquitectura solamente, ya sea vídeo, imagen o 360, me llevo toda la envolvente, la distribución interior, el entorno, si tengo hecho el entorno en Revit, lo sanitario y el mobiliario. ¿Tú crees? ¿Lo sanitario y el mobiliario también? Bueno, pues yo aquí te diría que depende. Yo nunca me llevo lo sanitario y el mobiliario por dos motivos. Por un lado, la colocación de los muebles en Revit. Porque ya te digo que cuando vaya a montar la escena y vaya a decidir el punto de vista, seguro que va a querer mover los muebles en Revit. Y eso es o bien con la opción LiveSync mirando en Revit y comprobando en Lumion todo el rato, o ya si trabajamos con exportación, horrible. Porque por tal de no cambiar tantas cosas en Revit y llevártela a Lumion, va a acabar modificando el punto de vista y a lo mejor el que había seleccionado al principio era más interesante. Y por otro lado, las familias de Revit, algunas, están muy bien, pero lo más normal es que no estén pensadas para visualización y se vean un poquillo raras. Bueno, el tema de los objetos y las bibliotecas de objetos es que tiene mucha chicha. Así que nada, eso lo dejamos para otro vídeo. Espero que este te haya sido muy útil y si te ha gustado, seguramente también te va a gustar otro vídeo que aparecerá por aquí. Y por supuesto, si no te has suscrito al canal, pues suscríbete ya. Mil gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!